...402-17, caratulada a Ledesma Raúl Gicato por abuso sexual simple en perjuicio de él. Y considerando que teniendo en cuenta que el imputado es concejal de este Consejo Deliberante y estando acreditado en el inicio de las actuaciones penales mencionadas corresponde, iniciara el proceso de corrección a uno de sus miembro, pero, atento, las graves acusaciones contra el señor Ledesma, ello conforme al capítulo 3, artículo 23 y consecuente de la Carta Orgánica Municipal 6566, que el correspondiente proceso a efectos de corregir a uno de sus miembros por grave inconducta moral, como es el delito de abuso sexual simple, sin perjuicio de lo que resuelva la justicia penal, prevista en la ley número 6566, artículo 23, que el presente proceso de exclusión tendría fundamento en el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal, número 6566, con el solo efecto de excluir a uno de sus miembros, que debemos tener en cuenta que facultad del Consejo Deliberante analizar la inconducta supramencionada sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponde al órgano jurisdiccional, sea condenado o absolviendo. Que no debemos olvidar que el señor Ledesma, cuando asumió, juró por la Constitución Provincial y la Carta Municipal, Ley 6566, y por la Constitución Nacional, que no es facultad de este Consejo poner en tela de duda el principio de inocencia, teniendo en cuenta que no existe una condena firme que desvirtúe aquel principio. En consecuencia, este cuerpo legislativo no excede sus facultades propias, previste en el artículo 23 de la Ley Orgánica Municipal 6566, que con los antecedentes existentes en la causa número 35.402 barra 17, da plenos fundamentos válidos para que el Consejo Deliberante ejerza sus facultades disciplinarias a efecto de poder analizar si uno de sus miembros incluyó en una incapacidad moral, que es necesario hacer una valoración política en resguardo de la honorabilidad de este cuerpo respecto a la conducta de sus miembros. Para el caso, el reproche social que hoy enrostra a este cuerpo por la conducta imputada al Consejal Ledesma exige un pronunciamiento colegiado que dé respuesta a la sociedad de la Estado. Bueno, señores concejales, este es un proyecto de resolución... Perdón. Por ello, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San José de Metán resuelve, artículo 1, iniciar el proceso de corrección conforme al artículo 23 y consecuente de la Carta Municipal 6566 de la Municipalidad de San José de Metán en contra del señor concejal Ledesma Raúl Gicardo por las causales previstas en los considerando de la presente resolución. Artículo 2. Convocar a una sesión especial al efecto según lo dispone el artículo 23 de la ley número 6566, artículo 3 de forma... Bueno, señora Presidenta, señores concejales, esto es un proyecto de resolución, creo que hemos esperado lo suficiente, hemos esperado un año para que la justicia dictamine, también hemos visto que han venido apelando y han venido haciendo una demora, nosotros hemos asumido el 10 de diciembre del otro año, 10 de diciembre que ya se va a cumplir en la espera de la respuesta de la justicia, nosotros y en la espera también de que usted acelere este proceso jurídico, acelere al proceso jurídico. Desgraciadamente esto no ha sucedido, el proceso jurídico no está acelerado, al revés, está demorado. La sociedad hoy, hoy a nosotros nos está diciendo que hagamos una valoración política en resguardo del Consejo Deliberante de la Comunidad de San José de Metam. Primero remarcar que el rótulo de este proyecto de resolución, de verdad agradezco antes que nada, señora Presidenta, y creo que este es un agradecimiento especial de todo el cuerpo, a toda la gente que se pudo hacer cita en el Consejo Deliberante, sobre todo a la prensa, porque en un año en el cual venimos hablando de que la prensa debería estar en estos lugares y nos tenemos que hacer cargo de las cosas que dijimos cada uno, porque realmente en momentos en donde nosotros necesitábamos que las cosas buenas que se hacen por nuestros municipios salgan a la luz, no estuvieron. Obviamente entendemos también de que hay una convocatoria, y entendemos. Para darle un dato más, señora Presidenta, la semana pasada fue el lanzamiento del Festiniel día miércoles de la mañana, y a muchos lo llevaron, lo llevaron. Pero bueno, bienvenido, y obviamente estamos para esto. Antes que nada, señora Presidenta, me sorprende el rótulo, y voy a hacer hincapié en esto antes de iniciar mi defensa, expediente 85-45, bloque partido de la victoria, partido de la victoria. Eleva proyecto de resolución referente suspensión de sus funciones como concejal al señor Raúl Ricardo Ledesma. A resultas del proceso penal en curso. El rótulo expresa eso, señora Presidenta. Yo no sé si ustedes pudieron analizarlo o no. Seguramente, capaz que el concejal Iza pudo haberlo hecho, si ayer estuvo en la parlamentaria o no. 1.402-17, caratulada a Ledesma Raúl Ricardo por abuso sexual simple en perjuicio de él. Y considerando que, teniendo en cuenta que el imputado es concejal desde el Consejo Deliberante, y estando acreditado en el inicio de las actuaciones penales mencionadas correspondientes, iniciar el proceso de corrección a uno de sus miembro, atento, las graves acusaciones contra el señor Ledesma, ello conforme al capítulo 3, artículo 23 y consecuente de la Carta Orgánica Municipal 6.566, que el correspondiente proceso a efecto de corregir a uno de sus miembros por grave inconducta moral, como es el delito de abuso sexual simple, sin perjuicio de lo que resuelva la justicia penal, prevista en la ley número 6.566, artículo 23, que el presente proceso de exclusión tendría fundamento en el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal, número 6.566, con el solo efecto de excluir a uno de sus miembros, que debemos tener en cuenta que facultad del Consejo Deliberante analizar la inconducta supramencionada sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponde al órgano jurisdiccional, sea condenado o absolviendo. Que no debemos olvidar que el señor Ledesma, cuando asumió, juró por la Constitución Provincial y la Carta Municipal, Ley 6.566, y por la Constitución Nacional, que no es facultad de este Consejo poner en tela de duda el principio de inocencia, teniendo en cuenta que no existe una condena firme que desvirtúe aquel principio. En consecuencia, este cuerpo legislativo no excede sus facultades propias, previste en el artículo 23 de la Ley Orgánica Municipal 6.566, que con los antecedentes existentes en la causa número 35.402-17, da plenos fundamentos válidos para que el Consejo Deliberante ejerza sus facultades disciplinarias a efecto de poder analizar si uno de sus miembros incluyó en una incapacidad moral, que es necesario hacer una valoración política en resguardo de la honorabilidad de este cuerpo respecto a la conducta de sus miembros. Para el caso, el reproche social que hoy enrostra a este cuerpo por la conducta imputada el Consejo Deliberante de San José de Metán exige un pronunciamiento colegiado que dé respuesta a la sociedad del Estado. Bueno, señores concejales, este es un proyecto de resolución... Por ello, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San José de Metán se suelde. Artículo 1. Iniciar el proceso de corrección conforme al artículo 23 y consecuente de la Carta Municipal 6.566 de la Municipalidad de San José de Metán en contra del señor concejal Ledesma Raúl Gicardo por las causales previstas en los considerando de la presente resolución. Artículo 2. Convocar a una sesión especial al efecto según lo dispone el artículo 23 de la ley número 6.566, artículo 3 de forma. Bueno, señora Presidenta, señores concejales, esto es un proyecto de resolución. Creo que hemos esperado lo suficiente, hemos esperado un año para que la justicia dictamine. También hemos visto que han venido apelando y han venido haciendo una demora. Nosotros hemos asumido el 10 de diciembre del otro año. Y es de diciembre que ya se va a cumplir en la espera de la respuesta de la justicia. Nosotros, y en la espera también de que usted acelere este proceso jurídico, acelere al proceso jurídico. Desgraciadamente esto no ha sucedido, el proceso jurídico no está acelerado. Al revés, está demorado. La sociedad hoy, hoy a nosotros nos está diciendo que hagamos una valoración política en resguardo del Consejo Deliberante de la Comunidad de San José de Metán. Primero remarcar que el rótulo de este proyecto de resolución, de verdad agradezco antes que nada a la señora Presidenta, y creo que este es un agradecimiento especial de todo el cuerpo, para toda la gente que se pudo hacer cita en el Consejo Deliberante, sobre todo a la prensa. Porque en un año en el cual venimos hablando de que la prensa debería estar en estos lugares, y nos tenemos que hacer cargo de las cosas que dijimos cada uno, porque realmente en momentos en donde nosotros necesitábamos que las cosas buenas que se hacen por nuestros municipios salgan a la luz, no estuvieron. Obviamente, entendemos también de que hay una convocatoria, y entendemos. Para darle un dato más, señora Presidenta, la semana pasada fue el lanzamiento del FestiMiel día miércoles de mañana, y a muchos lo llevaron. Lo llevaron. Pero bueno, bienvenido, y obviamente estamos para esto. Antes que nada, señora Presidenta, me sorprende el rótulo, y voy a hacer hincapié en esto antes de iniciar mi defensa. Expediente 85-45, bloque partido de la victoria. Partido de la victoria. Eleva proyecto de resolución referente suspensión de sus funciones como concejal al señor Raúl Ricardo Ledesma. A resultas del proceso penal en curso. El rótulo expresa eso, señora Presidenta. Yo no sé si ustedes pudieron analizarlo o no. Seguramente, capaz que el concejal Iza pudo haberlo hecho, si ayer estuvo en la parlamentaria o no. Que responsabiliza con sus propios bienes a funcionarios y concejales elegidos por el pueblo y responsable que acompañen esta iniciativa. Nada más, señora Presidenta. Gracias.